Y en IP vamos a estar haciendo este delirio que se llama opinión pública. Todos los sábados a las 11 de la mañana en esta pantalla en IP Noticias te esperamos para que veas Suter con Voz. Suter con Voz es un formato de noticiero en donde todas las novedades del sindicato de encargados y encargadas de edificios son puestos al aire. Y además el plus es que hay muchas de esas propuestas que están abiertas a la comunidad. Tenés de todo, tenés opciones culturales, tenés opciones de turismo, tenés opciones de salud. En fin, todo esto y mucho más en esta hora completita de información y entretenimiento que se llama Suter con Voz. Buenas noches, bienvenidos al Planeta Urbano. En mis manos tengo este libro, Somos Cíclicas. Un libro que habla sobre el mundo femenino, sobre las diferentes etapas y o situaciones que una mujer puede vivir a lo largo de su vida. Como puede ser la menstruación, el embarazo, el posparto, la menopausia, un aborto también o puede ser una muerte gestacional. Todo bajo una mirada feminista escrito por dos mujeres, dos mujeres que son dulas. Que dula es una profesión muy antigua, por así decirlo. Que lo que busca es crear un espacio para que la mujer pueda encontrar su propio deseo y actuar en consecuencia de eso. Hoy acá, una de nuestras invitadas es una de las autoras, Cecilia Valentini. Bienvenida, Ceci. Un gusto. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, te contaba, ¿no? Detrás de cámara me sumergí en el libro. Y hay muchos temas para hablar, sobre todo cuando uno habla de la mujer y el mundo femenino, ¿no? A ver, como para empezar y para ordenarnos. Cuando uno habla de dula, este oficio, ¿básicamente qué es? Aparte de lo que yo ya dije, ¿no? Como que busca esta cosa de crear un espacio para que... Si buscamos como etimológicamente que representa la palabra dula, deviene de una cuestión muy antigua. Dula significa esclava, pero en realidad representa más una mujer que está al servicio de otras personas. En este caso, una dula acompaña los eventos de la salud sexual integral de las personas. Las dulas empezaron a hacerse conocidas por acompañar eventos de la salud como gestaciones, partos y pospartos. Pero lo que empezó a pasar también es que algunas mujeres que nos empezamos a formar en temáticas como estas, nos dimos cuenta que las mujeres y las personas que menstruan en general atraviesan muchos temas más que son...